El toque de queda en Países Bajos vuelve a estar vigente. Pocas horas después de que un tribunal de la Haya tumbara este martes la polémica medida del gobierno neerlandés, una nueva decisión, en este caso del Tribunal de Apelación, vuelve a instaurar la restricción casi total a la movilidad nocturna en este país. El primer ministro, Mark Rutte, defendía ante los medios la postura de su ejecutivo. El toque de queda es un medio, no es un objetivo, insistía Rutte. Y esto no puedo enfatizarlo lo suficiente. El objetivo es poner el virus bajo control, para que podamos recuperar todas nuestras libertades. Esa es la razón por la que se introdujo el toque de queda. Y eso es algo que no ha cambiado hoy. El toque de queda, activo desde el pasado 23 de enero, obliga a los ciudadanos a permanecer en sus casas, salvo motivos de fuerza mayor, desde las 9 de la noche hasta las 4 y media de la mañana, como mínimo hasta el próximo 3 de marzo. Una imposición que trajo consigo numerosas protestas ciudadanas, algunas de las cuales derivaron en disturbios y detenciones.